Bankia es la cuarta entidad del sistema financiero español, cotiza en la Bolsa de Madrid y además forma parte del IBEX 35. Tiene un modelo de negocio de banca universal, prestando servicio en todo el territorio nacional. El modelo Bankia está basado igualmente en una gestión responsable que busca no solamente la rentabilidad económica sino también de responsabilidad social y de respeto por el medio ambiente. Los servicios jurídicos estamos focalizados en la transformación de la función legal. Para ello apostamos por las nuevas tecnologías y por los partners digitales que nos las presten. Con ello queremos eficientar no solamente el negocio legal sino nuestros proyectos, nuestros procesos, nuestros tiempos de respuestas para prestar un servicio de alto valor y de calidad de nuestros clientes. Dentro del área jurídica precisamente se nos abre una oportunidad porque es un área en el cual se trabaja con mucha documentación. En este entorno es justamente donde Appian nos facilita la productivización de esos datos, de esos metadatos, puesto que nos ayuda a cerrar el círculo. Es decir, esos datos extraídos con los algoritmos son después incorporados por Appian en las aplicaciones propias del banco para que sean los abogados los que continúen su trabajo. El proyecto lo hemos arrancado con metodología Agile, donde el primer sprint lo lanzamos en los primeros tres meses del proyecto. Luego, posteriormente, fuimos incorporando nueva casuística jurídica y es la potencia que tiene la herramienta, poder incorporar nuevos escenarios en un corto periodo de tiempo. Uno de los aspectos clave que ha tenido la implantación de la herramienta ha sido la eliminación de los buzones de correo electrónico. Anteriormente, al llegar a Appian, el proceso recibía unas 100.000 notificaciones en buzón de correo electrónico. Entonces, ahora esas notificaciones están embebidas dentro del sistema. Es el abogado el que registra la notificación y se dirige automáticamente al siguiente rol del proceso. PwC eligió Appian como solución fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, debido a la agilidad y a la autonomía que nos proporcionaba, de forma que nuestros consultores pudieran desarrollar la herramienta de forma autónoma. En segundo lugar, era importante que el modelo fuera escalable, es decir, que ante cambios de regulación o ante cambios de la estrategia de la entidad pudiéramos desarrollar de forma ágil todos los procesos. En tercer lugar, era importante que la herramienta nos permitiera integrar el resto de aplicaciones de la compañía, de forma que toda la información que fluyera a través de Appian también quedara registrada en los sistemas de Bankia. El principal beneficio que los usuarios nos han trasladado es la facilidad con la que se pueden comunicar con el resto del equipo. Otro de los retos era estar al día en la normativa aplicable a los casos y acciones y Appian nos ha permitido, con una metodología ágil, conseguir estas implementaciones que se producen por los propios cambios normativos de la legislación española. Otro de los retos que queríamos conseguir era alcanzar una mayor eficiencia operativa en lo que es la tramitación de todo el proceso. A través de Appian hemos conseguido también reducir los tiempos de tramitación de los asuntos en torno a un 40%.